Hola buenas, soy Javier Lapina, bienvenido a mi canal, en el vídeo de hoy os traigo una batería de programas para rotular sobre un eje los PKs, los puntos kilométricos o también llamado progresivas. Esto nos va a ahorrar mucho tiempo a la hora de tener que calcular PKs pinchándolo sobre un eje. Vamos a ver cómo se hace. Bien, pues lo primero que tenemos que hacer es descargarnos la aplicación, como siempre la tenéis en la descripción del vídeo con un link de descarga y ya sabéis que siempre mis aplicaciones son gratis para vosotros. Si os encontráis a alguien que anda por ahí con aplicaciones que pone Javier Lapina vendiéndolas, que hay mucho aguililla, pues ya sabéis que no, que no es así. Son siempre gratuitas para vosotros, ¿vale? Lo único que os pido, que si os gusta el vídeo, porque también no lo habéis visto, es que le deis un like y que os suscribáis a mi canal. Así que, bueno, pues vamos a ver cómo funciona. Lo primero que hacemos es cargar la aplicación, la descargamos, vamos a buscar donde la habíamos descargado, se llama pk.vlx, le damos a cargar, cerrar y ya nos está indiciendo que se ejecuta con la orden pk. Vale, pues le damos pk y lo que nos sale es un menú normal y corriente, un cuadro de diálogo con las cuatro formas que tenemos de poner rotulaciones sobre un pk, ¿vale? Vamos a ver la primera, la primera es la normal de toda la vida, lo que va a hacer es seleccionamos un eje y sobre ese eje, a la escala que digamos y a la longitud que queramos poner los pk, nos lo va a dibujar. Le damos a aceptar, nos sale otro menú donde le tenemos que decir la escala a la cual van a estar los textos, ¿vale? El va a ser a 1000, el pk inicial del eje, yo en este caso no es el 0, es 8500, podríamos poner 0 o el pk que tuviésemos, yo en este caso es el 8500. Le voy a decir que esto va a estar, los quiero rotular los pk cada 100 metros y quiero dibujar la marca que hay entre pk, es la marca chiquitita que sale entre los, entre los hectómetros, ahora lo vemos. Le damos a aceptar, seleccionamos el eje que es este amarillo y ya está, vamos a darle un regen que no está, no está el trazo y punto. Vale, pues ya los ha pintado a lo largo de todo, veis este el pk que yo tenía marcado, que son los 8500 y sobre este eje es un eje completo, claro tiene que ser entero para que lo pueda hacer de principio a fin, veis que el eje es completo, pues lo ha terminado de poner. La marquita que os decía antes, es esta que aquí, que vemos, cuando se refiere a dibujar marca entre rotulación de pk, es esta que tenemos aquí entre los pk, esta pequeñita. Estas distancias las podemos poner, ya os digo, a lo que queramos, por ejemplo, si fuese un trazado, este lo hemos hecho a 1000, ahora imaginaros que el trazado lo queremos hacer, pues un 5000 o un 2500, que no vamos a hacer ni marcas entre pk, y los pk tienen que estar bastante más separados. Entonces volvemos a dar lo mismo, pk, aquí ya no le diríamos que es escala 1000, le decimos que va a ser 2000, la rotulación entre pk la quiero cada 500 metros y no quiero que me dibuje la marca entre medias. Le doy a aceptar, selecciono el eje del pk, o sea, selecciono el eje y ya tendría rotulados los pk, veis, cada 500 metros, cada 500 y sin marcas, pues en este caso no las quiero. También se puede hacer, si tuviéramos un detalle, o sea, tendríamos que hacer una parte de un detalle mucho más grande, pues lo podríamos hacer en una escala muchísimo inferior. Podemos decirle aquí en una escala, por ejemplo, 100, aquí quiero que lo rotule cada 20 metros y como van a ser cada 20 metros, no quiero que me ponga también marcas intermedias. Le doy a aceptar, selecciono, veis, me ha puesto un pequeñito, cada 20 metros, pues me ha ido poniendo los pk si tuviéramos que hacer una planta con un mayor detalle, ya esto es, como se suele decir, a gusto del consumidor. La siguiente forma de introducir pk sería la de rotulación individual pinchando sobre el eje. Esta su propio nombre lo indica, esta, imaginaros que tenemos aquí, bueno, vamos a borrar estos pk para que no haya líos. Bueno, estos pk, ahora que lo pincho, para que veáis, son un bloque con atributos, ¿vale? Por si lo queréis editar vosotros, tratar, cambiar, rotar el texto, poner la fuente de estilo para que sea más fácil a la hora de poner todo, los he puesto así a posta, ¿vale? Con atributos para que se puedan cambiar mucho más fácil y más rápido, ¿vale? Entonces, la siguiente forma de ver pk era la de pinchando sobre el eje. Pues imaginaros que tenemos aquí una estructura que hay que poner, pero no sabemos exactamente qué pk son. Pues entonces iríamos a pk, rotulación individual pinchando sobre el eje, seleccionamos, bueno, esto vamos a ponerlo a mil, mil siempre se queda con la última, con la última, con lo último que hayamos introducido, ¿vale? Lo voy a poner a escala mil, el pk de inicio es 8.500 y aquí ya nos sale el número de decimales que quiere que pongamos, ¿vale? Como esto lo va a aplicar, no es para poner pk como en el anterior que son redondos, aquí por eso he puesto lo de los decimales, ¿vale? Entonces le damos a aceptar, selecciono el eje y aquí lo único que le voy a decir, pues voy a poner el parámetro de intersección y donde yo pinche la intersección del eje con lo que yo quiera, automáticamente me va a poner el pk que es. Estas cuatro serían aquí, ya está, ya tendríamos los cinco ejes marcados con su pk que tendríamos una obra de drenaje por ahí en otro lado, donde sea, pinchas, punto cercano o punto final o una intersección que tengas por ahí perdida si quieres sacar el eje, lo que queráis y ahí te lo pincha, ¿vale? Esta es otra forma de ponerlo, ahora vamos a ver otra más, ya os digo que hay cuatro, es una batería de pk. Entonces la siguiente es como la anterior, pero esta vez en vez de pinchando sobre el eje va a ser a mano, ¿vale? A ver, esperaros que esto lo tengo aquí. Por ejemplo, imaginaros que tenemos que poner los ejes de unas obras de arte y solo nos han dado los pk, o unas obras de arte o en una tubería tenemos que poner los puntos de apoyo o en una línea de un tendido eléctrico tenemos que poner los postes y solo tenemos los pk, no sabemos exactamente dónde están. Entonces pinchamos en esta rotulación pk, manual indicando el pk, damos a aceptar, aquí dejamos lo mismo, a escala 1000, 8500 que es el inicio del eje y le damos a aceptar, seleccionamos el eje y ahora simplemente lo único que tenemos que hacer es introducir los pk, 11479.4, veis y ya nos ha pinchado aquí el primer pk, ahora metemos el siguiente, 11676.69, nos lo ha pinchado aquí y el tercero sería el 11862.0 y ya tenemos el tercero aquí. Aquí está cortado, se ve en dónde tendrían que ir las obras de drenaje y ya lo único, pues bueno, ya es encajar la obra y el resto del trabajo, que eso ya os toca a vosotros. Entonces vamos a ver la cuarta, esta les va a venir bien a los que hacemos también estructuras. Esta lo que va a hacer es, con un punto pinchamos un pk y sobre ese pk que pinchemos nos va a poner, en vez de por pk, por distancias, que esta viene muy bien, ya lo veréis. Entonces damos pk, pinchamos la última, rotulación de pk acumulando distancia al pk indicado, ¿vale? Entonces, aquí tenemos dos formas, o una, pinchando sobre el eje, el primer estribo, o sea, el primer punto de donde queramos introducirlo, o pk manual, ¿vale? Si es el primer punto, pues le diríamos, pinchamos el eje, introduciríamos la intersección aquí y ya tendríamos, uy, no le da intersección, perdón, vamos a quitar este de aquí, le vamos a quitar este para que no se líe, vamos a dar pk, rotulación pk pinchando un punto, entonces vamos a hacerlo con pk manual, pinchando sobre el eje sería como antes, seleccionamos y en la intersección básicamente, donde pinchemos a partir de ahí sería las distancias, pero yo lo voy a hacer manualmente, ¿vale? Damos a aceptar y entonces seleccionamos el eje, y ahora le decimos el pk, que en este caso sería el 14100, que ahí está el primer estribo, y sobre este pk que acabamos de introducir simplemente hay que meterle la distancia, ¿vale? Pues en este caso tendríamos, esto para encajar un viaducto, tendríamos una luz, la primera luz que hay es de 35 metros, diríamos 35 metros, y automáticamente, veis que tengo aquí acotado para que lo veáis más claro, 35 metros del pk anterior, nos ha pintado otro pk, ahora serían tres luces de 45, pues a 45, 45 y 45, veis, y nos está pinchando exactamente el pk con esa distancia, ahora tendríamos en el vano central un pk más grande, o sea, una distancia mayor, 55 metros, otras tres luces de 45, 45, 45, 45, y 35 metros el último, le damos al enter, y apañado, ¿vale? Esto vale para encajar estructuras, para, ya os digo, para una línea de alta tensión, que tengamos que poner torres cada x metros, introduciendo los pk, pues nos lo va a poner, pinchando el primero, y a cada distancia que queramos, nos va a poner el resto, de esta forma nos ahorramos mucho tiempo en tener que andar con círculos, o cortando sobre el eje y sacando distancias, o con un measure, porque luego las luces no son siempre iguales, o sea, yo creo que va a ahorrar mucho tiempo. Así que esto es todo, espero que os haya gustado y hasta el siguiente. Muchas gracias.